Hola amigos y amigas de Toma Nota, ¿cómo les va? ¿Cómo anda? En este bloque en particular vamos a charlar de algo que ha generado mucha discusión entre los usuarios y las usuarias. Algunos a favor, algunas a favor, otros en contra. Hay algo que nos moviliza mucho a los que usamos un montón las redes sociales para, no sé, trabajo, o para lo habitual o para lo que nos corresponde a nosotros, que tiene que ver con los cambios bruscos. Bueno, vamos a meternos de lleno en la discusión de Facebook. No sé si se han dado cuenta, si todavía son usuarios de esta red social, la mayoría de los que estamos en esta generación sí, algunos, no todos, otros ya se han ido hace mucho tiempo y se han dedicado a otras redes sociales. Facebook ha cambiado la interfaz por completo. Venía ya desde septiembre del año pasado anunciando, bueno, Facebook viene trabajando en nuevas formas, hay algunos otros diseños, tenemos algunas otras cositas para mostrarles, qué es lo que es lo otro, qué pique pan. El tema es que nunca llegaba a América Latina, nunca llegaba, nunca llegaba, nunca llegaba. En algunos otros países fue aceptado con normalidad, sobre todo para la gente que lo utiliza a través del móvil, a través del teléfono. Tiene un diseño, la nueva interfaz, que permite hacer cosas mucho más ágiles, te brinda más colores, tiene mayor protagonismo en la fotografía. ¿Qué pasa con esto? Bueno, hay diversos artículos tecnológicos que dicen, bueno, desde Facebook, la casa madre, si se quiere, de las redes sociales en esta nueva era, está un poco ofuscada con el tema de, bueno, Instagram nos gana en cuestión de imagen, Whatsapp nos gana en cuestión de comunicación, bueno, ni hablar en Twitter, esta pelea de los famosos estados larguísimos de Facebook contra los 140 o 280 caracteres de Twitter. Esta discusión de lo inmediato, lo rápido y lo fácil. Facebook decide que a partir del mes de septiembre, todos los usuarios y usuarias de esta red social van a tener obligadamente que cambiar el interfaz. Es decir, vos te vas a conectar un día, si todavía no lo hiciste, y te va a decir Facebook, bueno, te presentamos la nueva interfaz, ¿estás de acuerdo o no? Esto era hasta antes de septiembre, perdón. Ahora en septiembre no te va a preguntar si estás de acuerdo o no, directamente te lo va a cambiar. Probablemente lo que esto genere tiene que ver con que, bueno, vas a poder entrar a tu red social normalmente, en el caso de que la actualización se haya hecho, y hay algunas otras personas que no, que les va a costar entrar y que probablemente por un par de horas no puedan ingresar, porque esto ya es un cambio a nivel global. Facebook ha decidido cambiar su diseño por completo. Si vos tenés la aplicación descargada en tu teléfono, lo que vas a tener que hacer es actualizarla para que esto te aparezca. Si no, va a generar este tema de que no va a poder cargar, te va a generar mucho problema para poder abrir, para poder vincular con Facebook Messenger. Bueno, hay un montón de cosas que te recomiendan que para evitarlo ya actualices de por sí la aplicación. No esperes que lo hagan ellos, porque si no, ahí sí se va a atrasar muchísimo. En fin, el nuevo diseño lo que trae son muchas similitudes a Twitter. El archivo de imágenes en uno de los márgenes, o sea, la multimedia en alguno de los márgenes, vas a tener la opción de elegir el modo oscuro en el nuevo Facebook. Eso es un muy buen dato para aquellas personas que les molestan mucho los colores claros, son fotosensibles, o que incluso si están en un ambiente en el que hay pocas luces y prefieren el modo oscuro para no incomodar a otra persona, si es un ambiente compartido, también es una buena opción. Personalmente, mi recomendación es que si lo pueden usar, lo usen, relajan muchísimo más la vista, y además se pueden apreciar los colores de las fotos, de las portadas, o de los perfiles de otra forma. Está muy bueno, la verdad. Pero eso es un consejo personal. Facebook no nos va a obligar a hacerlo. En fin, volvemos. Lo que tiene de negativo es que el diseño es muy confuso para los que son administradores. Si vos sos community manager, la vas a pasar muy mal con el nuevo interfaz de Facebook porque te muestra todos los porcentajes, todas las estadísticas, toda la información que a vos te sirve para poder satisfacer las necesidades de tu cliente o explicar algunas cosas, la vas a tener a la vista todo el tiempo. No es que vas a tener que ir a una pestaña en particular. Y si vos no te dedicás a esto y solamente usás Facebook como una red social de visita de vez en cuando, vas a encontrar las cosas bastante desordenadas. De hecho, vas a ver que arriba, al margen a la derecha, va a estar tu foto de perfil. Vas a tener que cliquear para ir a tu muro. Ya no vas a tener la opción de ir directamente. Vas a poder publicar en el muro de inicio, pero también vas a poder hacerlo en algunos otros lugares. Hay un signito más arriba a la derecha. Ahí vas a abrir y hay un montón de opciones que vas a poder revisar con temas de publicación, para compartir, para generar una historia nueva, para generar una publicación con imagen. No va a ser todo tan fácil y tan sencillo como venía siendo en Facebook, sino más bien que vas a tener que hurgar e investigar un montón. Porque esta nueva interfaz, además, lo que quiere es ofrecerle dinamismo. Es decir, vas a tener mucho impacto, mucho color, mucha información, una mezcla de Twitter con Instagram. La verdad, bastante confuso. Para los que estamos acostumbrados a usar Facebook como medio de comunicación o tenemos algún emprendimiento vinculado a las fanpages de Facebook, la verdad es que esta actualización no está muy buena. Es muy confusa, tiene muchos gricuetos, hay muchos espacios. La buena noticia con todo esto es que Facebook va a preguntarte qué te parece esto con mucha más frecuencia que con las anteriores modificaciones. Cuando ingresaron las historias de Facebook, cuando podías mandar mensaje de voz de Facebook Messenger, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque están entendiendo que no está siendo bien aceptado, que es muy confuso. Hay mucha gente que ya directamente ni siquiera entra a su cuenta de Facebook. La tiene porque la tiene y quedó en una costumbre. Usa mucho Instagram, usa mucho Twitter y Facebook no quiere perder ese poder porque en definitiva es la empresa madre de las otras. Pero no podés descuidar a tu primer empujón. Entonces, lo que están tratando de hacer es generar una mayor conexión con los usuarios y las usuarias y preguntarte constantemente qué te parece. Yo lo que te aconsejo es que vayas y seas sincero o sincera con esto y si te dice del 1 al 10, colócale los puntos que vos crees que se merece esta nueva interfaz porque en serio le prestan mucha atención. Hay una gran carrera de marketing que la pandemia, el aislamiento social y la sobreutilización de las redes sociales ha generado un espacio enorme. Entonces, lo mejor es siempre puntuar del 1 al 10 si te pareció bien, si te pareció mal, siempre y cuando te pregunten, por supuesto. No hay mucho más detalles que aclarar porque la verdad estamos todos descubriéndolo. Lo único que sí es que a partir de septiembre ya no te va a preguntar si la querés o no, la vas a tener y yo te recomiendo personalmente que elijas el modo oscuro, es mucho más fácil y más sencillo. Si no te gusta podés ir con el tradicional. Para aquellas personas que administran fanpage se está complicando el tema de arrobar y etiquetar personas. Esto les está pasando a todos, no así en las publicaciones del mundo. Eso sigue exactamente igual, pero en la fanpage hay algunas otras cuestiones técnicas que todavía no resolvieron. En los próximos programas vamos a seguir repasando esta nueva interfaz de Facebook, vamos a contarles algunos atajos, algunos detalles y algunas otras cositas más que también hacen a la funcionalidad. Así que los espero en el próximo bloque de Toma Nota en Tecnología. Ahí nos vemos.